¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adair Seed y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas, Todo Mortal Kombat. ¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? En un video anterior y es un álbum de uno de los videojuegos más famosos de la historia, uno de los videojuegos que marcó una época, un antes y un después y que fanatizó a todo el mundo y que además fue responsable de que en Estados Unidos tengan que adoptar un sistema de rating de los juegos basado en las edades porque el juego era muy violento y espantaba a todos los cristianos. En esta ocasión el álbum está hecho por una empresita llamada Cromac de la cual jamás oí hablar, si ustedes tienen algún datito de otro álbum de esta empresa se los agradecería muchísimo que lo dejen en la caja de comentarios. El diseño del álbum no es muy bueno pero pasa desapercibido puesto que el logo de Mortal Kombat es excelente. Entonces este tipo de cosas, este tipo de detalles bastante chotos como esta explosión que encima está cortada de arriba por una línea con una tipografía muy chota y este todo arriba también puesto ahí, como que se perdonan. Porque el logotipo ya de por sí es demasiado llamativo. Empieza el álbum con una primera página que es un diseño como muy psicodélico, bien típico de esta época, de Nintendo. Lo cual me hace pensar en si las figuritas tendrán la sangre activada o no, puesto que como es sabido por todos los matados y matadas que ven este canal, en la versión de Nintendo de los jueguitos estaba censurada la sangre. La primera página arranca con todo y lo vemos a Goro, uno de los personajes más imponentes de la historia de los videojuegos, y te muestra todos los truquitos para jugar con él. Acá de hecho usan un poco el léxico a Dercid al decirte que uno de los poderes de Goro es el saltito. El álbum tiene esta dinámica en la que te muestran en cada página una especie de dossier de los personajes y trucos para el Mortal Kombat 1 y el Mortal Kombat 2. Yo la verdad que debo confesarme ante ustedes que no tuve el SEGA de chico, así que no viví en primera persona la manía del Mortal Kombat. Pero, si viví lo que era ver estas imágenes en las revistas y no poder creer que esto estuviera ocurriendo, que estas imágenes pudieran ser reproducidas en una consola. Para luego ver al querido Caco, que lo conocerán en otros videos, jugar, porque tengo que decirles que Caco juega muy bien a todos los jueguitos. Y yo lo voy a jugar a él y hacer las fatalities y todo, y era un espectáculo impresionante para mis pequeños ojos allá por el año 95 y 96. Los dibujos de fondo realmente me hacen pensar, si no son los que estaban en las tapas de las revistas Top Kids, me encantaría si alguno de ustedes lo reconocen, porque yo como no tenía SEGA ni nada de eso, era al pedo comprarme la Top Kids, ¿no? Pero si ustedes tienen idea de eso, también coméntenmelo. Yo estoy prácticamente seguro de que sí, porque son muy parecidos los dibujos, sobre todo la técnica. Como les decía, el álbum te muestra en cada página algún personaje, y además te tira acá información sobre ellos. Una información un tanto peculiar, porque este dice la edad, que bueno, está todo bien, la altura, el peso. El pelo, que es un dato que no entiendo por qué nos interesaría saber el color del pelo, si ya lo podemos notar. El color de los ojos, y el trabajo al parecer, ocupación súbdito de Shao Kahn. Se puede decir que es un gnocchi, Baraka, ¿no? Un gnocchi del inframundo, ¿cómo era el lugar en el que iban estos? Este es muy gracioso, ocupación jefe supremo del mal. ¿Qué te parece eso para tu currículum? Acá llegamos a la mitad del álbum, y aparecen estos excelentes tazos, con un estilo de dibujo un tanto trucho, pero que se nota que está hecho por profesionales. Que probablemente haya sido un trabajo comisionado para hacerlo bien rápido, porque tenían que vender a toda costa historietas sobre el videojuego del momento, ¿no? Y acá tenemos a todos los personajes. Podemos ver a los ninjas, a los chinos, a los musculosos, a los viejos, a las minas, a los ninjas de nuevo, a los indios, a las minas, y verse Héctor. Acá en la última parte de los tazos, vemos a los personajes con sus habilidades más famosas. Como ser Johnny Cage rompiendo un pedazo de cemento, la ninja pegándote con un abanico. Esta figurita está buenísima, donde vemos al indio, creo que es este, igual, sí, una especie de indio, que está cortando por la mitad, y zarpado como este, ese corte por la mitad. Este tipo de cortes, encima, creo que recién se empezaron a dar en los últimos Mortal Kombat, lo que tenían la violencia más gráfica. Así que bien por ellos. El beso de la muerte de Sonia. El monstruo este con su uña larga. Kano. Raiden. Y este que está como matando un alienito. El imponente logo de Mortal Kombat 3 cierra la sección de los tazos. El álbum tiene varias secciones, y acá empieza una que es toda con dibujos, con dibujos de los cómics de Mortal Kombat. Y acá nos muestran, bueno, los personajes ocultos de los juegos, que todos sabemos que Mortal Kombat era un juego muy misterioso, que tenía muchos secretos, y eso la verdad es que estaba increíble. Me pone muy mal no haber jugado. Y acá personajes exclusivos del cómic. Bastante atinado, debo decir, el diseño de los personajes, como que tranquilamente podrían pertenecer al universo Mortal Kombat canónico. No sé si los cómics cuentan como canon. Y acá, bueno, tenemos extractos de los cómics con la historia de Mortal Kombat. Los dibujos no eran para nada malos. Cumplían la función que tenían, que era simplemente vender historietas para sacarle la manija y el dinero a los pibes que querían más y más Mortal Kombat. Y sobre todo, saber un poco más sobre los personajes, ¿no? Acá tenemos los dibujitos más chistosos, donde probablemente esto sea una friendship, una probability, y la cara de esta ninja que era como medio un monstruo. Batallas que derrochan sensualidad para ambos sexos. Una foto grupal. El dibujo este tengo que decir que si bien a mí me gusta defender, el dibujo este está chotisísimo. Esta página creo que merece una lectura en profundidad. Dice el final. Muchos perecieron al final de Mortal Kombat 2, pero en su lugar surgirán nuevos guerreros con increíbles poderes. Pero por el lado de la oscuridad, Shao Kahn tampoco estará solo. Tendrá a sus dos nuevas compañeras, Sindel y Shiva, quienes lo acompañarán en su misión de conquistar el mundo. Las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán una vez más. Y cuando esto suceda, y te muestran esta excelente imagen del Mortal Kombat 3, es para que hay una imagen de vos y tus amigos, que dice, será en un arcade muy cerca tuyo. Onda, vos vas a estar recontra involucrado en esto. Y sí, esta imagen es verídica. Define perfectamente lo que era esta época. Acá tenemos un apartado con trucos, pero trucos que no son necesariamente trucos de cada personaje. Como por ejemplo la pantalla de los cheats. Cómo encontrar a Reptile, que era uno de los misterios más impresionantes. Estos al parecer son cheats de Super Nintendo, y acá te dice Mega. La Mega era la Sega, la Genesis. No se ponía mucho de acuerdo si era Mega Drive o Genesis acá. Esto era lo que pasa con vivir en países que vivieron los videojuegos mediante la piratería, ¿no? Super Truco, que dice acá. Los test modes. Me encanta esta forma de decir las cosas, como así, súper emoción. Super Truco. El Super Truco. Y acá te explican cómo abrir esto. Yo me acuerdo que esto si veía el test mode, estaba excelente. No sé si en este era que podías ver todas las fatalities. Y acá, esto está buenísimo. Uno de los trucos más extraños, la Fergality. La famosa Fergality, que te convertían en este tipo, que creo que era, no sé qué, como Juan Carlos Ferguson, algo así se llamaba el tipo, que era un programador, un diseñador, algo por el estilo. Y lo pusieron ahí. Te hacían la Fergality y te transformaban en el chabón. Debemos señalar un poco el parecido al comandante Ricardo Ford, ¿no? Y acá nuevamente todos los trucos. Te muestran el famoso truquito de Quintaro destruyendo el logo de Aklaim, como dice ahí. Y al parecer no te dice los trucos para activar la sangre. Como que también se censuraron en el álbum. Un tanto decepcionante, debo decir, por el álbum, ¿no? Es como que me mostras toda esta violencia, ¿por qué no me muestras la sangre? ¿Qué pasa? Acá en las últimas páginas aparece como lo que se viene de Mortal Kombat, lo que se venía. Y te dice la película de Mortal Kombat. Pero esto es la segunda película. Donde vemos Baraka, el más feo de todos. Y sí, estamos hablando de un maquillaje horrible. Una película muy mala. Una película muy mala. Lamentablemente la segunda película de Mortal Kombat. Y digo lamentablemente porque la primera película es buenísima. Lo que estaba buenísimo en la película es que fue la primera película basada en un videojuego, si mal no recuerdo. Y fue la mejor hasta la fecha, me parece. Y al final, la manija de la manija, el adelanto de Mortal Kombat 3. Vos veías esto, mientras juntabas las figuritas y jugabas a tu Mortal Kombat 2 y no podías no podías esperar más. La manija era demasiado real. Sobre todo cuando veías estas pantallas de Versus. Esto es impresionante. Esto me sorprende a mí hasta el día de hoy incluso. Yo debo decir que Mortal Kombat es un juego que no solamente explotó las capacidades de las consolas de 16-bit, sino que utilizó muy bien los recursos. Y dejó un juego que es impecable. Es impecable tanto en controles como en imagen, como en sonido sobre todo. Un juego increíble. Que me hubiese encantado formar parte de eso. Y acá vemos la imagen probablemente más triste. Ahí. Ese circulito que está sin marcar. Es la última figurita que me falta. La número 64. Así que si alguno de ustedes, alguna, alguno, la tiene, me la guarda y después hacemos una cambiadita con otras figuritas que yo tenga cuando se termine toda la movida de la pandemia. La última página. Excelente dibujo. Excelente dibujo de la historieta. Y así terminamos. He dejado mi escritorio impecable nuevamente al simplemente ver un álbum de figuritas. y quisiera entonces ahora que ustedes me comenten su historia con este juego, sus recuerdos, sus memorias, con este álbum. Si tienen anécdotas sobre la sobre la controvertida violencia de este jueguito. Si los dejaban jugar o no. Si se los censuraban. Y ese tipo de cosas. Y yo la verdad es que no tengo nada más que decir. ¿Qué más puedo decir sobre este álbum más que lo que ya acabamos de ver? Así que simplemente me despido. No sin antes pedirles que si les gusta el canal, acá viene el chivo obligatorio, que se suscriban, loco. Que nos hagan el aguante compartiéndolo con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo de lo retro y de lo bizarro para que la comunidad crezca y que entre todos la pasemos joya. No me queda más que agradecerle a Taller Tronco y a su hermano que prometo para el próximo video aprenderme el nombre y a todos ustedes por todo el aguante y el cariño que están transmitiéndonos. Hasta la próxima. Nos vemos.